Como parte de las acciones de salud pública, la licenciada Jenny Gerena Sánchez, responsable de inmunizaciones, dio a conocer que la campaña de vacunación contra la polio y el sanapión se están desarrollando en la institución educativa Virgen de la Puerta de Roma. Esta iniciativa tiene como objetivo proteger a los niños de estas enfermedades, garantizando que los estudiantes de la institución educativa reciban las dosis correspondientes. Nosotros como centro de salud 3 de octubre estamos presentes en lo que es el barrido nacional contra sarampión y polio. El barrido se ha empezado el día de ayer 15 de septiembre, que se está extendiendo hasta el 27 de octubre. Esta campaña es específicamente con las vacunitas contra sarampión y polio. Nosotros hemos venido hoy día acá a realizar el lanzamiento de la campaña del barrido. Acá en la institución Inmaculada Virgen de la Puerta. Vamos a estar aproximadamente una semana y luego con el resto de instituciones. Pedimos por eso a los papás, por favor, la autorización. Nosotros hemos mandado los consentimientos informados. Necesitamos que los papás autoricen para vacunar a sus niños. Esta enfermedad es mortal, ¿no? Entonces, se ha presentado casos en nuestro país vecino, como es Bolivia, y con tal solo presentarse un caso de esta enfermedad puede contagiar a 18 personas. Entonces, por favor, la concientización a los papás que firmen, que nos apoyen. Estas vacunitas, si bien es cierto, ya están en calendario de vacunación. Es un refuerzo que nosotros les estamos poniendo para protegerlos. Entonces, por favor, pedimos tanto a las profesoras, también te puedan comunicar a los papás, como nosotros mismos, para que esta campaña se lleve a cabo y los niños sean vacunados al cien por ciento. Las vacunitas están dirigidas a partir de los lactantes de dos meses hasta los seis años, ¿sí? Dos meses hasta los seis años en una vacuna, lo que comprende este APO, que es para proteger pulmonitis, y la SPR a partir de un año hasta un día antes que cumpla los siete años. ¿Esta programa, todo este programa se realizará también durante esta semana en otras instituciones? Sí, acá vamos a estar aproximadamente una semana, porque la población estudiantil es la más grande acá en Roma, ¿no? Ya luego vamos a estar en lo que es la institución educativa a Milcar, luego Rey de Reyes, luego Roiza, y realizando en lo que es liceo y hay un prono ahí acá en el centro poblado de Roma. ¿Se va a dar solamente en horario de mañana? Sí, bueno, nosotros como establecimiento trabajamos solo en las mañanas. Terminando con todas las instituciones, ya vamos a ir casa por casa, pero eso es luego. Primero trabajamos con la población cautiva, que son los niños. Padres de familia y docentes han mostrado su apoyo a la campaña, asegurando la participación activa de los estudiantes en las jornadas de inmunización que se extenderán durante los próximos días en Roma. Se espera que el barrido de vacunación en la institución educativa Virgen de la Puerta logre inmunizar a la totalidad de los niños en el centro poblado de Roma, asegurando su protección contra el polio y el sarampión. Enfermedades prevenibles con vacunas.